Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Shadow Shadow Shade Did not the light go out for you A ver que tal esto, eh Finalizamos con el tema troll, ¿no? Podemos hacer esa, así se arramos lista, entonces A ver que onda Me gusta la carátula, eh Ya veo que la guitarra va a quedar en un loop Oh Nah, bueno Aquí viene agregado, eh Muy inesperado Este disco ya viene imposible de conseguir Me encanta la carátula, pero la compré en mi iPod Mini, que bien, eh Ojo, eh Yo te voy a preguntar de última A Black o Mowell Que tienen Más noción de ello, eh Capaz que pueden conseguirlo Mowell tiene una colección Durante de discos Capaz que tiene data Son Son dos colistas Si no me digo ¿No? Me dices ¿Qué? ¿Qué voy a pedir, hermanos? ¿Ah, qué voy a pedir, hermanos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse. Le da like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao.